Hola, espero que andes bien. Bueno, las últimas clases estuvimos viendo un poco de cómo hacer un programa con CX Programmer y para poder simularlo nosotros lo que hacíamos era ir a simulación y dentro de simulación lo que nos permitía era mediante dos herramientas que era el control J o control K o como la herramienta switchbox poder forzar las entradas y ver actuar las salidas. Bueno, ¿qué más? Hay otra manera que lo hago yo que es utilizando otro sistema de simulación para lo cual vamos a usar un segundo programa que es el de Signer que nos va a permitir generar pantallas HMI o pantallas Touch que vamos a ir viendo más adelante pero para modo de simulación y que sea mucho más adecuado tenemos una simulación que es esta que está acá que es simulación integrada en el cual mediante una pantalla que yo ya generé que la hice con el CX de Signer que también es un programa de CX One, dentro de CX One van a encontrar varios programas, bueno uno es el CX de Signer que es para hacer pantallas, diseñar pantallas. Entonces yo ya diseñé una pantalla y vamos a iniciar y va a permitir que de forma más didáctica o más mucho más visual permita ver una automatización sin tener que ver un ladder y encontrarme con una pantalla que está acá. Entonces preste atención, vamos a suponer que yo quisiera energizar la salida 100 lo que hacía era con el pulsador 01 ingresamos y nos permite ver cómo la salida prendió ahí. Entonces esa es una posibilidad, entonces presiono y fíjense cómo está la 2, digamos y de esta manera puedo yo generar, ahí está la entrada 3 y podría obviamente con esto apagar y apagó toda la salida. Entonces fíjense cómo yo genero una pantalla, algo más visual, mucho mejor, más fácil de entender, que me va a permitir probar mis programas. Si te interesa y te gusta, quédate a ver el vídeo que te voy a comentar cómo hacer estas pantallas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, dentro de nuestro programa de CX One, tenemos que abrir una aplicación Bueno, eso va a depender, yo me lo tengo en la carpeta que dice Onron, CX One, y dentro de CX One, tenemos obviamente, nosotros estábamos usando el CX Programmer, lo que vamos a usar hoy es el CX Design, dentro del CX Design vamos a abrirlo, esto va a depender mucho de la versión cada uno Lo primero que vamos a hacer es para generar nuestra pantalla, es ir a Archivo, Nuevo Proyecto, y acá nos va a permitir elegir el tipo de modelo de pantalla que tenemos y nuestra pantalla HMI que tengamos, va a dar acorde al tamaño que tiene, el tipo de interfase, digamos, si es color, langonero, tamaño y algunas cosas más, para nuestro caso vamos a usar una Gaze Room Time, que nos va a permitir, como va a ser simplemente una pantalla de simulación para poder ejecutar nuestros programas de CX Programmer, con NS Room Time acá, dentro de las versiones, yo normalmente elijo la más grande, 8.1, vamos a ponerle el título del proyecto, que se yo, pantalla pantalla simulación y vamos a ponerle ejemplo, por ejemplo ejemplo 1 ejemplo 1 ahí con configuraciones de pantalla, de comunicaciones, pero bueno, cosas que veremos más adelante, simplemente ahora vamos a ver cómo hacemos nuestra pantalla podemos aceptar y automáticamente va a abrir, va a crear una pantalla así, la pantalla va a ser la 00, después van a ver que más adelante se pueden crear varias pantallas, uno puede ir viajando de una pantalla a la otra, la pantalla es esta, pero bueno, con una sola pantalla por el alcance bueno, este es el tamaño de la pantalla obviamente es bastante grande, uno, botón secundario, propiedades, puede ajustar la pantalla al tamaño más adecuado, o el que le parece digamos, más posible, bueno, fíjense que es 3.840 por 2.400 bueno, yo la anterior que vieron era 6.40 por 4.80, esto prueben ustedes, ajusten al tamaño que les parece, les parezca más adecuada me va a preguntar qué fondo, está en fondo negro, y yo le puse gris, pero podría ponerle qué sé yo por ejemplo este, no sé, celestito así, entonces uno puede tener una pantalla de ese color ya está generada en mi pantalla, otra cosa que yo le agrego, una cuestión más visual para poder ajustar en la posición es una cuadrícula, como todo lo que se hace, digamos, es una rejilla que está acá, la rejilla vamos a elegir un color, qué sé yo por ejemplo, podemos elegir un rojo mostrar la rejilla y tamaño, por ejemplo, no sé, 10x10 por ejemplo, podría ser la distancia entre punto y punto ¿para qué me va a servir eso? para cuando yo coloque los objetos tener como referencia esta rejilla y que, bien lo primero que vamos a hacer para nuestro ejemplo, es poner por ejemplo, tenemos acá herramientas fíjense que hay botones o interruptores yo lo que hice fue colocar por ejemplo un interruptor, un pulsador si no me gusta por ejemplo este botón y quiero poner otro más de acuerdo hago un doble clic y acá aparecen un montón de formas es muy grande la posibilidad bueno, cuando está en on y cuando está en off por ejemplo, cuando está en off yo puedo elegir lo que seleccioné van a ver que inclusive ahí permiten poner por ejemplo miren tipo switch tipo llavecitas tipo finales de carrera en micro switch digamos botones tipo esos de color yo lo que hice fue elegir un simplemente digamos un selector dentro del selector elegí este aceptar y ahí está en off cuando esté en on esta es la opción on o sea cuando yo lo esté ejecutando yo quiero darle la sensación de un movimiento entonces yo voy acá y fíjense que este es el que elegí para el off y para el on yo puedo elegir este como que moví el switch un poquito si podría haber elegido este y ver la sensación o sea cuando yo apriete el botón se va a cambiar a este estado aplicar bueno aceptar y ya tengo mi primer botón si si es medio chico lo puedo agrandar un poquito y vamos a colocarlo un poco más acá ahí entonces ahora lo que yo hago es copiar pegar y bueno coloco tantos botones quiera vamos a suponer que ponemos esa cantidad esto vuelvo a insistir ustedes hagan sus pruebas busquen el que más le guste simplemente yo lo que estoy haciendo es una muestra para que ustedes vean cómo pueden generar vamos a ponerlo ahí para saber que sean las entradas vamos a poner el espaciado este hay mucho espaciado si vamos a suponer que esto fueron los interruptores de entrada si entonces yo podría poner por ejemplo vamos a ponerle una etiqueta para saber cuál es el interruptor si para el cual yo tengo bueno estos son los botones que elegí hay un comando digamos que me va a permitir escribirle también o etiquetas escribirle una etiqueta si un nombre acá etiquetas entonces vamos a generar etiqueta vamos a ponerle vamos a hacer un doble clic en la etiqueta le vamos a poner el nombre por ejemplo las entradas para nuestro plc acuérdense que son 0.00 por ejemplo atributos o sea que estándar si no se elijo un color o un tamaño o tipo de letra que a ustedes más les guste si lo vamos a poner digamos donde lo quiero si le quiero centrado lo vamos a poner negrita por ejemplo podría cambiarle el color y ponerle no sé otro color por ejemplo azul entonces se vería como aceptar y digamos este sería el color del texto también inclusive podría cambiar el fondo si supongamos elegir un azul y quisiera poner no sé este color cerecito lo que tenemos de fondo vamos a ponerle vamos a dejarle gris aceptar y entonces ahí me queda digamos la entrada esta vamos a copiar y vamos a poner simplemente la etiqueta me van a servir como referencia para para saber que es cada cosa nada más en nuestro PLC uno podría poner tantas entradas como desee inclusive vuelvo a insistir no hace falta que sean interruptores podrían ser finales de carrera y un montón de herramientas más bueno este vamos a ponerle lo vamos a hacer cortito como para que no sea muy largo el vídeo pero vamos a ponerle la etiqueta esta va a ser la la número 2 la entrada número 2 del PLC la entrada número 3 de nuestro PLC y la entrada número 4 si yo en el ejemplo que les mostré hice muchas más porque siempre uno cuando hace una por una programación necesita más entradas bueno yo tengo mis entradas por ejemplo podría poner dentro de las etiquetas ponerles por ejemplo el nombre de entradas entonces ponemos hacemos un doble clic vamos a elegir entradas si esto imagínense que cuando está en la pantalla se ve muy lindo si concentrado vamos a elegir arial arial negrita e inclusive podemos agrandar el tamaño vamos a poner 24 si para ver cómo el color lo vamos a poner el mismo que está creo que elegimos el azul no ahí aceptar aceptar bien ya tengo las entradas que más podría poner a mis entradas bueno una cosa importante fíjense cómo vinculo esta entrada con la del PLC si yo hago un clic van a ver que dice que es la 0 bien pero fíjense que está como la copié y la pegué es la misma entonces yo tengo que poner la entrada 1 0 0 1 entonces le cambié la relación ahora fíjense 0 esta es igual la otra posibilidad es hacer doble clic sobre esto y acá donde dice serial ponerle por ejemplo 2 entonces ya tengo la entrada 2 esta es la 3 con el enter si y esta por ejemplo vamos a ponerla acá 4 entonces ya tengo mis 5 entradas digamos de bit el bit 4 el bit 3 el bit 2 el bit 1 y el bit 0 ¿qué más podrías ponerle? podría ponerle también por ejemplo indicadores luminosos ¿sí? que me indiquen que la entrada está prendida por ejemplo vamos a suponer que pongamos ahí vamos a copiar y lo mismo que hicimos ahí pegar pegar y poner uno más pegar entonces estos indicadores simplemente me van a servir con una cuestión visual vamos a poner ahí y vamos a poner ahí ¿sí? ¿sí? yo podría inclusive ponerle prendido apagado ¿eh? digamos como para ubicarme como es un tablero genérico para cualquier programa que ustedes hagan yo le pongo las entradas sin nombres entonces la misma historia que le hicimos recién podemos cambiar el color la forma ¿sí? lo que ponerle digamos una etiqueta si lo quisiera ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es cambiarle como hicimos acá vamos a poner cero este lo vamos a dejar en cero este lo vamos a poner uno este lo vamos a poner dos ¿qué va a hacer esto? simplemente cuando yo presione el pulsador me va a indicar como que está prendido o sea prender tres y cuatro bien perfecto ya tenemos nuestras entradas generadas ahora vamos a generar nuestras salidas las salidas también podría ponerle si yo quisiera un indicador luminoso tenemos vamos a colocar nuestros indicadores de salida acá por ejemplo vamos a salir ahí si no me gusta esto vamos a cambiarlo por otro por ejemplo para que tenga otra forma ¿no? entonces podemos ponerle por ejemplo vamos a poner la lamparita ahí está tenemos posibilidades de lámparas de diferentes tipos y bueno estas son por defecto vamos a poner unas cuadraditas y porque me gustan como quedan pero bueno busquen la que a ustedes más les parezca mejor entonces vamos a copiar lo mismo que hicimos allá vamos a poner más o menos la cantidad de salidas de nuestro simulador ya que bueno en la práctica que vimos recién no tenía tantas entradas y salidas bueno ya están mis salidas yo esto después yo si quisiera miren vamos a ponerlo vamos a poner que lo ponemos alineado vamos a tratar de ponerlo lo más alineado posible yo lo que puedo hacer es agruparlas y moverlas todas juntas miren vamos a hacer así botón ahí secundario la vamos a agrupar y fíjense si yo quisiera podría moverlas todas juntas en un punto donde me parezca mejor y para desagruparlo voy a agrupar desagrupar y para poder programarlo bueno esta va a ser la salida 100 porque acuérdense que la salida de nuestro PLC la estamos usando eh aceptar paso a ser la salida 100 bueno esta va a ser la 100 01 eh bien esta va a ser la 100 la 100 esta va a ser la 100 03 y esta va a ser la 100 salida 100 esto recuerda mi PLC que es el 10 que es para nuestro 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 CPL que estamos usando nosotros las salidas son del bit 100 digamos del peso 100 bien ahí tenemos las salidas vamos a copiar vamos a poner lo mismo salidas utilizamos para que hacemos un doble clic vamos a cambiar vamos a poner salidas vamos a poner salidas click las aceptar y ya tengo el nombre salida y bueno y podría ser lo mismo que hicimos acá copiar pegar y vamos a poner nuestras salidas ahí un doble clic un doble clic y ahora vamos a ponerle para saber que es la 100 copiar como para tener la referencia de que es cada una yo lo que les pido que bueno traten de probar y probando diferentes botones diferentes digamos porque justamente acá simplemente puse lámparas pero ustedes podrían poner si no me gusta la forma y bueno podría poner vuelvo a insistir en vez de una de defecto podría bueno que sé que hay suite de audio hay bueno hay de todo tipo de posibilidades digamos como indicadores inclusive o lámparas o partes y de cosas fíjense bueno tienen que experimentar ustedes o simbología fíjense que hay hay válvulas simbolizan válvulas y por ahí que yo quisiera que sea una válvula o algo más parecido a bueno como les mostré como un switch un final de carrera un tipo simulador yo como en realidad digamos es para para mostrar con esto me sirve bueno yo ya generé mi pantalla si puedo cambiar el color de fondo bueno eso adecuera a su gusto una vez que termina lo que van a hacer es guardarlo si si ya quedó nuestra nuestro nuestra pantalla guardada en el en el lugar que nosotros deseamos si simplemente lo que vamos a tener que hacer es abrir el cx program el ejemplo por ejemplo que vimos recién y a la hora de simularlo querer en vez de apretar el pulsador este de simulación van a hacer esta simulación integrada entonces dice que a comenzar con el archivo uno tiene que elegir el archivo el archivo que que digamos que es el que hizo o lo tiene guardado ¿no? o así ah presioné el mismo me parece ¿no? y vamos de vuelta y vamos a detener y vamos a ah bueno pero no lo guardé me parece por eso lo voy a guardar este ah si ya lo había abierto si ya lo había abierto vamos a salir vamos a suponer que tenemos vamos a cerrarlo porque lo abrí varias veces vamos a suponer que vamos de vuelta acá tenemos el programa si vamos a hacer la simulación integrada me va a preguntar si me pregunta si es pantalla vamos a elegir la otra que hicimos recién no la pantalla 1 que había hecho yo y busquemos pantalla ejemplo acá habíamos hecho este hacemos un clic vamos a iniciar y vamos a esperar a que abre el designer va a abrir la pantalla me va a decir que bueno espero un poco para interrazar los programas y ya tengo mi pantalla como para poder simular nosotros vamos a ver si presionamos ahí está tienen que tener un poco de paciencia ahí estamos 3 y con este presionamos entonces fíjense cómo logramos si vemos que hay algo digamos que no nos está funcionando bien puede pasar de que el off y el on está bien bueno por las dudas reviso está todo bien forma activada bien perfecto entonces fíjense cómo generamos una pantalla la pantalla ahí está prendemos si salida ahí está si fíjense que prendió inclusive la lámpara que habíamos indicado vamos a parar todo paramos prendemos la lámpara 1 fíjense la 2 y simplemente acá lo que vemos es un indicador luminoso diciendo que es la entrada que es como veríamos en el PLC podríamos construir inclusive dibujar una especie de PLC como el que tenemos bueno y parada bueno espero que les haya gustado espero que genere su propia pantalla de práctica para poder hacer en futuras prácticas todas las simulaciones así que bueno nos estaríamos viendo la semana que viene vamos a ver 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 vamos a ver